Un andorzol en la playa, una rubia me miró, mientras yo la contemplaba, enamorada quedó. Una morena en la playa, con sus maracas pasó, mientras yo la acompañaba, con mi guitarra en el sol. Pero oiga, que buena, las rubias y las morenas, pero oiga, que sabor, entre chicas tomando el sol. Pero oiga, que buena, las rubias y las morenas, pero oiga, que sabor, entre chicas tomando el sol. Tomando el sol en la playa, una rubia me miró, mientras yo la contemplaba, ella desnuda quedó. Una morena en la playa, un espejito me miró, y yo quedé deslumbrado, con el reflejo del sol. Pero oiga, que buena, las rubias y las morenas, pero oiga, que sabor, entre chicas tomando el sol. Pero oiga, que buena, las rubias y las morenas, pero oiga, que sabor, entre chicas tomando el sol. Tomando el sol en la playa, una rubia me miró, mientras yo la contemplaba, lleno de amor y pasión. Una morena en la playa, con sus maracas pasó, mientras yo la acompañaba, con mi guitarra en el sol. Pero oiga, que buena, las rubias y las morenas, pero oiga, que sabor, entre chicas tomando el sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!